...del tiempo, recuerde que en las últimas horas las condiciones se han mantenido estables. Escasa nubosidad solamente hacia el noreste, sistemas frontales que han estado generando algo de viento... ...y la nubosidad y la lluvia que va a incrementar, sobre todo el día de mañana. Tomamos precaución en cuanto a esto y bueno, le platico lo que sucede en Ciudad Juárez... ...donde arrancamos con 11 grados, la máxima llegará a 24 y vamos a terminar el día con 17. Un cielo soleado, descartando la posibilidad de precipitación. Los próximos días vamos a tener valores entre los 8 y 13 grados. Va en ascenso la temperatura, 21 para la tarde del miércoles, 27 a 28 para jueves y viernes. Eso sí, continúa el cielo soleado y sin lluvia. Nos vamos a información para el Paso Texas, 73 grados Fahrenheit, la máxima 64 para finalizar... ...con un cielo soleado, descartando la posibilidad de precipitación por completo. Incluso miércoles, jueves y viernes se van las temperaturas de 48 a 52 y 54 grados Fahrenheit. Conforme avanza la semana vamos teniendo valores más agradables por la mañana... ...pero más cálido durante las tardes. 74 para el miércoles, 83 para la tarde de este próximo jueves. Con escasa nubosidad, un cielo soleado por supuesto y descartando la lluvia se mantiene también Chihuahua. 29 grados la máxima hoy, 17 para terminar el día. Muy agradable ya para terminar el día. Aproveche para realizar pues alguna actividad, incluso estando en casa. Hay que recordar que bueno, los valores cálidos hay que estar tomando agua constantemente... ...y cuidarnos precisamente de los valores altos. El miércoles, jueves y viernes las mínimas también varían entre los 9 y 13 grados... ...y las máximas de 24 para el miércoles, 31, 32 para la tarde de jueves y viernes. Recordarles algo importante, que hoy hay cambio de fase lunar. Aparentemente ya parece luna menguante, pero oficialmente lo será hasta las 17 horas con 56 minutos de hoy martes 14 de abril. Les recuerdo también que en Gasolinera Gaspro, solidario con los juarenses en estos momentos de contingencia...